Una buena oportunidad para platicar de la RealPolitik es esta entrevista con don Ramón Lemos Muñoz Ledo, alcalde de Celaya, quien está a unos días de dejar este cargo, de regresar quizás a la vida civil. Y para mí me resulta muy interesante, Ramón, tener el balance de una gente que se dedica a la cuestión académica, a la reflexión sobre qué significa gobernar en estos tiempos. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Fernando, por recibirnos y gracias a quienes nos escuchan, que nos den la oportunidad de dirigirnos a ellos. Mira, yo creo que lo primero es el tiempo que tocó estos tres años. Yo considero haciendo una situación, una visión general de la historia de México, es uno de los tiempos más violentos que ha vivido México. No nos tocaron otros, este ha sido un país violento de muchas etapas. Este nos tocó a nosotros y es el que nos dejamos. Si lo tomamos en cuenta como este rompimiento que existe real, si quizás solamente encontraremos algunos parangones o algunas comparaciones en la historia. Pero si hay una regresión a épocas que creíamos superadas. Así es, así es. Yo lo veo, lo vivimos realmente en la cotidianidad y vemos los hechos de violencia, no solamente aquellos en los cuales está inmiscuida la delincuencia organizada y no, sino la violencia intrafamiliar, la violencia en el barrio, la violencia en la colonia, así y en todas, en diferentes expresiones, ¿no? Entonces, sí se ha resultado difícil, se ha resultado, pues, una situación que desde el principio estuvimos revisando a ver cómo podíamos incidir en ello, ¿no? Cuando buscaste la posibilidad de ser candidato, cuando fuiste candidato y buscaste el voto, ya las cosas se veían así. ¿Tú creías que algo se podía hacer desde la administración pública para contribuir? Yo lo sigo creyendo, sí. Lo sigo creyendo, creo que es un actor, el actor más importante, aunque el actor más importante es la propia persona y desde la propia comunidad se genera el cambio, ¿no? Si no es de esa manera, no hay otra, ¿sí? Yo, hoy, nosotros estamos trabajando, especialmente San Miguel Octopan, un proyecto muy interesante que precisamente se parte de una reflexión... ¿De política social? De política social, parte de una reflexión de la propia comunidad histórica, una reflexión social, una reflexión política, que abarca todas las áreas de la propia comunidad. Estamos a días de que nos entreguen los resultados del diagnóstico y de los posibles caminos para la solución que ya le entregamos. ¿Es un polígono conflictivo, San Miguel Octopan? Es un polígono de mucho conflicto y... ¿Aparte marginación? Marginación. O sea, al hablar de marginación, esto fue una de las cosas que en el informe lo dijimos, hablando de marginación, visible y no, inclusive hacíamos esta reflexión, lamentablemente es un caldo de cultivo para la violencia y de ahí a la delincuencia hay nada, ¿no? Es una línea muy delgadita. Es la famosa teoría de las ventanas rotas. Si tú rompes la legalidad de cosas pequeñas y hay impunidad, vas avanzando. Sí, y lo que hicimos fue, entonces, establecer una política social a partir de todo lo que nos enteramos de manera directa en la campaña. Para mí la campaña fue la parte más didáctica, digámoslo así, de este aprendizaje, porque al final de cuentas te muestra de cerca lo que está sucediendo en una comunidad o en una colonia. Entonces, al revisar, pues vimos de qué manera dar una respuesta, ¿sí? Y esta iba en el mismo sentido que lo proponía en ese momento Miguel Márquez y el propio Diego Sinué en la Secretaría de Desarrollo Social Humano, en la parte de impulso. Entonces, nosotros traíamos un proyecto de construir una ciudad humana, ¿sí? Y específicamente del escudo de armas de la ciudad, dice de Forti Dulcedo, tomamos esta palabra de lo dulcedo y lo hicimos, lo transformamos en amabilidad. Entonces, hicimos una, el eslogan fue Celaya Amable, que no es otra cosa más que un cruzamiento de dos conceptos, ¿no? Por una parte, la parte de la ciudad humana y por otro lado, la parte del desarrollo personal, valga la expresión. Y aterrizados los conceptos. Y aterrizados estos conceptos tienen que ver con educación, tienen que ver con cultura, tienen que ver con deporte, o sea, digamos, todas las dimensiones de la persona física, intelectual, relacional, social, en fin, una serie de cuestiones que había que ir tejiendo. Entonces, a partir de ello, comenzamos a construir en todas, en las comunidades y en las colonias, además de esta infraestructura que acompañaba en la construcción, que por cierto, debo decirte que la inversión en Celaya estos tres años fue histórica, no ha habido un parangón en toda la historia de Celaya. Ahorita va a platicar. Sí, pero específicamente hablábamos de infraestructura, de drenaje, de agua potable, de electricidad, pero no nada más eso. Hablamos también de, por ejemplo, una situación muy grave que detectamos es esta marginación que provocaba una cercanía a las drogas y una, es decir, muy duras, vamos, no duras, sino que más daño hacen, ¿sí? Y lo que veíamos era que o bien los niños eran hijos de padres drogadictos o bien, y que tenían acceso a las drogas a una temprana edad. En la propia casa. En la propia casa. Y entonces también observamos que también lo hacían por hambre. Entonces, cuando esto ocurrió, platicando con mi esposa, digo, bueno, pues hay que primero darles al menos una, asegurarles una comida. Se platicó con el DIF estatal, teníamos al inicio 18 comedores, pasamos a 34. ¿Y en esta colonia se concentraron varios de ellos? Sí, en todas, todas las colonias o las comunidades con mayor marginación, al menos tienen ya un comedor y al menos tienen una comida al día. Esto nos procura un beneficio. Paralelamente fuimos con Cultura, si compramos un escenario móvil para ver qué experiencias podían ahí la misma comunidad ejercerse desde la propia comunidad y que estuvieran haciendo teatro o haciendo danza o cualquier símbolo que comenzara a coligar esta posibilidad de dedicarse. Todo esto que me dices, no sé, pienso que son estrategias que hay que continuar, que son de largo aliento, que no pueden dar resultados en lo corto que es una administración municipal. No dan. ¿Tú recomendarías que esto se siguiera? Yo creo que es un camino que no se debe abandonar. Yo no veo una ciudad fuerte o un municipio fuerte, sino parte de dos pilares fundamentales, la educación y la cultura. Ahora, sí, independientemente de otros elementos que también pueden ir surgiendo, pero para ser viable en un futuro, un pueblo sin espíritu, un pueblo sin cultura es una veleta. Y eso habla mucho de ti, que tú provienes de este tipo de actividades. Lamentablemente no todos los políticos tienen esta sensibilidad, Ramón. Tú has platicado con Elvira Paneano, en este caso, tu profesora, para sensibilizarlo. Bueno, a lo mejor ella está sensibilizada. Yo creo que sí bien estuvo trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, lo cual debe tener datos y debe tener información que le permita visualizar lo que está sucediendo en la real. El apoyo desde la sociedad civil, desde las organizaciones empresariales o fundaciones o lo que haya, porque tampoco se puede mucho sin ellos, ¿no? Sí, ha sido importante. ¿Se han sumado a este proyecto? Sí, te platico que hoy una buena parte de los alimentos que se proveen precisamente vienen de la iniciativa privada, al igual que la propia construcción de los edificios, ¿sí? Y no solamente en ello, hablando de la parte de la alimentación, sino también en otras áreas se han ido sumando. Voy a mencionar algo, por ejemplo, en la cuestión del arte para Celaya ha sido muy importante el Conservatorio de Música de Celaya, ¿sí? Es un esfuerzo privado. Es un esfuerzo privado y ahí sí le aporta la iniciativa privada, también le aporta el gobierno municipal y le aporta el gobierno estatal y le aporta el gobierno federal. De otra manera, sería muy difícil porque muchos de los niños provienen de lugares donde no podrían pagar una formación musical. Sí, pero si los impulsores originales no se hubieran dado a esta tarea, este recurso no se hubiera concentrado de esa manera. Creo que ahí es muy importante quién toma la iniciativa y se hace responsable. Exactamente, y sigue siendo la iniciativa privada. Ahora estamos en tres comunidades, no tiene que ver con otros esfuerzos, son esfuerzos surgidos de Celaya, ¿sí? Y estamos en San Miguel Octopan, en Rincón de Tamayo y en la colonia Bosques ahorita, ¿sí? Entonces, obviamente con el apoyo o una parte, dos de estas orquestas son con recursos propios del municipio, pero con el apoyo del conservatorio y específicamente la de Bosques es el conservatorio más que nada. Ahora, déjame preguntarte una cosa que digo, es una curiosidad de periodista. Te tocaron épocas muy duras, o sea, atentados contra funcionarios públicos, por el caso del regidor del PRI, contra tus jefes policíacos, contra policías rasos. ¿Cómo le pega esto a un presidente municipal que quiere trabajar por su ciudad y que de repente ve cómo, me imagino que ni siquiera sabes de dónde vienen los ataques, de qué te estás enfrentando, de qué tamaño es el reto? ¿Cómo afectó esto, tu moral personal? Sí, mira, yo alguna vez platicaba de ello, fue muy difícil, muy duro, sí, fueron días, no días, sí, sí, fueron dos años prácticamente de situaciones en que estaba yo con el, valga esta expresión, con el Jesús en la boca, como decía mi abuela, sí, a ver en qué momento sucedía algo, ¿no? Y, bueno, pues, de esta manera fue ataques al mando policíaco y ataques a comandantes y, bueno, la pérdida lamentable de un regidor, ¿no? Entonces, ante todo esto, siempre surge, bueno, qué seguir realizando y vuelvo a esto, sí, revisar la génesis de la violencia, sí, y yo creo que específicamente debe haber, para atender en un futuro, ahorita lo que hemos hecho es contener los números nacionales, nos dicen que estamos conteniendo y hasta ahí, ¿verdad? ¿Ves reservas en la sociedad de Zelaya, en su ciudadanía, en su clase política, en su empresariado para regresar a otras épocas de más tranquilidad, para recuperar la paz? Desde luego, o sea, es un anhelo. Digo, siempre, cuando, con ayuda de los gobiernos estatal, federales, etc. Eso es un anhelo. Yo no lo veo que pueda ser si no hay, yo veo que debe haber unas reformas estructurales y donde intervengan los tres órdenes de gobiernos y donde intervengan los tres poderes, ¿no? Y además, con la sociedad, porque si la sociedad, hablábamos de estos lugares específicos que son marginales o gran parte de las personas por su misma condición socioeconómica son marginados y que en algún momento, dado, prácticamente llegan a un espacio, no tienen nada que ver entre ellos, ¿sí? No hay un tejido social, ¿sí? Y hay que comenzar a hacerlo. Entonces, también por eso es importante la participación de la sociedad y es importante, voy a mencionar, yo veía como una solución pensando, bueno, ¿qué es lo que sucede? Y de los niños los educa la calle. En el mejor de los casos, la abuelita. Y la abuelita, pues, ya no tiene la edad, aunque nos hemos sorprendido específicamente. No, esos niños no van a la escuela. Hay un rezago, ¿eh? Van a la escuela si es que están al pendiente de ellos. Si no, probablemente ni vayan a la escuela, ¿no? O van eventualmente o van a dormirse o a otras cosas, ¿no? Pero encontramos un caso, por ejemplo, en una colonia, ¿sí? Donde ha sido importante el movimiento de las abuelas, ¿sí? Para ir construyendo el tejido social. Y me explico. O sea, hay que echar mano de lo que hay, ¿no? Si son las abuelas o ninguno. Abuelas de 37, 40 años, ¿sí? O sea, que fueron violadas. Sus hijas fueron violadas, ¿sí? Y esta historia no quieren que se repita. Entonces, se han vuelto un poco protectoras de la comunidad. Y a partir de ese elemento común, ¿sí? Comienzan a tratar de reconstruir o de construir un tejido. Pero necesitan apoyo. Necesitan el apoyo. Y es ahí donde entra principalmente el DIF, ¿sí? Digo, principalmente porque yo todos los días platico con él, con la... Con la reputación de Blas. Sí. Pero a veces le excede al DIF, porque es política social y luego como que no abona. Y ahí voy, voy, voy para allá. Entra desarrollo social, entra cultura, entra mujeres, entra el Instituto de la Juventud y entra deporte. Entonces, todo el gabinete social se interviene en realizar un trabajo en esta comunidad, con la propia comunidad. Si nos hace falta, yo lo digo y algunas veces me han criticado, yo he expresado que son católicos, pero... No, bueno, porque te critican, pues, mientras no mezclas religión y gobierno. Pero hay una situación, y tú lo sabes muy bien, uno de los elementos que coliga a una comunidad o a una colonia es principalmente la parte religiosa. Desde ahí comienza. Incluso ahora de otras confesiones religiosas. Religiosas, sí, y hemos estado platicando con unos y con otros, específicamente con todos. Pero es en efecto, es un factor de cohesión. Sí, es un factor de cohesión y de identificación. Entonces, a partir de ahí puede comenzar ya el conocimiento. Lo primero que me dicen al llegar a una colonia, oiga, ayúdenos para nuestra iglesita. Ya tenemos nuestro santito y dice, bueno, pues, hay que ir, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? También es parte importante de la iglesia, también es parte importante de la Secretaría de Educación. Hemos trabajado mucho con la Secretaría de Educación y ha sido un factor importante en estas colonias y en estas comunidades que sí tienen una propia dinámica y a partir de ahí ir trabajando con ellos. Y, bueno, pues, se va avanzando, pero si se, como tú bien lo dices, si no se identifica la continuidad y si no hay continuidad en estos programas, pues, ahí el día de mañana estaremos hablando de que todos los recursos que se invirtieron en, por ejemplo, en... Estarían inventando cada tres años o cada seis años un país o un estado. En el mejor de los casos inventando, porque hay infraestructura que ya se hizo y si esa infraestructura no se cuida... Pues, platícame de la obra pública esta que me dices que recibió un presupuesto histórico. Sí. Y, bueno, y del ferroférico famoso que no acaba de terminar. Sé que es federal y todo, pero tú estuviste muy al pendiente. Bueno, pues, mira, yo creo que ya la ventaja es que ya reiniciaron los trabajos. Sí, una de las... Porque eso también liberaría muchas cuestiones en Zalaya, ¿no? Sí, este cruce tenemos en el sentido oriente-poniente, son alrededor de nueve kilómetros, y en el sentido norte-sur son 24 kilómetros de vía, ¿sí? Todo esto nos da la posibilidad de tener un espacio con múltiples vocaciones, ¿sí? Hay lugares entre... solamente hay espacio para una vía, y esto dará la posibilidad de que sea una vialidad, por ejemplo, en el norte-sur, que no tenemos una viabilidad directa... Que cruce la ciudad. Que cruce la ciudad, sí. Entonces, creo que sería importante, como hay, por ejemplo, tanto en la 2 de abril entre la colonia Insurgentes y la 2 de abril, la avenida 2 de abril, o bien donde estaba la antigua y la nueva estación de ferrocarril, son espacios muy amplios que permitirán otro tipo de elementos más recreativos y más... Y se detuvo en esta administración federal, ¿no? Sí. Arrancó con Felipe Calderón... Sí le invirtieron un poquito, sí le invirtieron, no se siguió, se abandonó. Bueno, después ha sido el trabajo del SCT, del gobernador, también ha tenido un importante papel que realizar en esto, sí, y ha estado al pendiente para que se dé la firma, tanto de Ferromex como de Kansas City, para absorber el gasto de lo que falta para terminar el ferrocarril. ¿Mucho dinero todavía? Sí, estamos hablando de dos mil y tantos millones, dos mil cuatrocientos millones, una cosa así. Vamos a tener noticias, yo creo que hasta que esté en el nuevo gobierno establecido local y el nacional. Sí, yo, aunque sí, digamos que como es, son empresas ya las que intervienen y hay un convenio de por medio, sí, que amplía el término de la concesión y obliga a la empresa a construir la infraestructura, básicamente en esos términos generales, ya los puntos... Finos. En los puntos finos ya la empresa. ¿Y tú en qué invertiste básicamente? Nosotros lo único que estamos haciendo ahorita, primero en insistir, ¿no? Sí, pero... Pero ya en tu programa general de obra pública. Sí, no, no... En el alivamiento ferroviario no... No, no hay recursos municipales. No, no hay recursos municipales. No, ni se te va todo ahí. No, no, ni siquiera lo que pudimos hacer, bueno, en la parte del proyecto, del proyecto arquitectónico de esta área, sí, lo que estamos nosotros es acompañando al Iplanet con insumos y con las mesas de trabajo con la sociedad civil. Entonces, básicamente es un trabajo de otro tipo, no de una inversión directa, sí. Pero sí, te puedo decir, específicamente buscamos con el gobierno del Estado fortalecer todas las vialidades. Te menciono que en el camino a San José de Guanajuato, que es una área que se está poblando mucho, la vialidad no daba para mucho. Entonces, habría que hacer un proyecto que diera movilidad a toda esa área. Sí, hay muchísimas colonias. Se aprobó a Villagrán, pero... Paralela a la carretera alterna a Villagrán, a la carretera alterna a Villagrán, sí. Esto está entre un fraccionamiento que es el último de Celaya, que se llama El Álamo, sí, y el eje Cloutier, sí. Entonces, toda esta avenida, hay muchas colonias de gente de clase media y media alta, sí. Entonces, la mayoría tienen vehículo, sí. Y paralelamente ya se había trabajado en la administración anterior, en la avenida Las Torres, que precisamente es otra avenida que corre paralela. Son tres avenidas, Salvador Ortega, es Las Torres, Salvador Ortega, y es San José de Guanajuato, camino San José de Guanajuato, y la alterna a Villagrán. Son tres. Desahoga mucho hacia este lado. Exactamente. Y todas son alternativas a la carretera. Exactamente. Y llegan, todas llegan al eje Cloutier. Entonces, pero esta específicamente estaba saturada. Entonces, tuvimos que trabajar en ella, sí, para ampliarla, para darle movilidad, ciclovía, alumbrado público, en fin, todo ello. Y el proyecto lo hizo el gobierno municipal, y la inversión corrió a cargo del gobierno del estado. Esto lo entregas terminado. La primera etapa. La segunda está en proceso, y estará terminándose más tardar en noviembre. Ya va bastante avanzada. Paralelamente, lo que es el ramal aeropuerto, que es una, da a una carretera interna, que va desde el aeropuerto hasta la carretera. Pasa, cruza la alterna a Villagrán, y llega a la carretera de la 45. La Libre Salamanca. La Libre Salamanca, a Salamanca, sí. Entonces, también era importante darle movilidad por ese lado, ¿no? Y paralelamente, la avenida Cloutier, el eje Cloutier, es una avenida que prácticamente forma parte de un anillo que tiene como 10 nombres, ¿sí? Como libramiento, pues. Es el que tomas ahí en Bachoco, por el hospital. Exactamente. Entonces, en esa parte se llama Cloutier, ¿sí? Y estaba ya muy deteriorado. Sí, recuerdo. Entonces, lo que hicimos fue, en una inversión a... Reconstruir. Sí, reconstruirla, sí. Y, además, también hay colonias ya en la zona. Sí, muchas colonias. ¿Te sientes satisfecho de lo que se pudo lograr? Yo... O no dejas de tener un aire de que podía ser más. Siempre te dices, me falta tiempo para esto, me falta tiempo para nosotros. ¿No quisiste reelegirte, Ramón? La verdad es que, yo lo menciono, no creo que no era ya el momento. Yo, las cosas a veces se dan porque el... Te agotó el cargo, podríamos decir. Digamos que no, pero sí fue una carga emocional muy fuerte, ¿sí? Ahora, ¿no te arrepientes de estos tres años? De ninguna manera. No, jamás me arrepentiría de ese honor que... Independientemente de tu suerte en la política futura, que sé que todavía hay posibilidades de cosas, regresarías a las aulas enriquecido por tu experiencia. Desde luego, creo que con una visión más humana y más cercana a la realidad, no tan teórica, sino en la experiencia de las vivencias cotidianas. Bueno, yo les mencionaba, fuera del aire, aquí a un amigo que está contigo. Un amigo común. Un amigo común. Le mencionaba, bueno, pues, yo una parte difícil en estos días para... Es el ir a liberar los reos, porque de presidencia al pipi... El día 15. El 15 de septiembre, a las 11 y media de la noche, un transcurso de 5 cuadras, 5 o 6 cuadras, a las 11 y media de la noche y 15 de septiembre, pues no falta quien grite y... O sea... Pero fue, para mí fue sorprendente que iba saludando a la gente, ¿no? O sea, entonces... Sentiste un reconocimiento. Sentí una... Me reconfortó, valga la expresión, humanamente me reconfortó. Y en ese sentido... Pero un grito muy tenso, este, por todo lo que había pasado. Tuviste una movilización del ejército, sería en la tarde, muy cerca. En la tarde, sí, cercano, sí. En la carretera Juventino Rosa. Exactamente, ahí estaba ahí un poco difícil la situación. Pero también había esa tensión y ese nervio de, bueno... Pero vi en el mismo grito familias, muchas familias, ¿sí? Hablamos de 15 de septiembre. O sea, si hay una energía social para rescatar Celaya. Yo lo mandó, fíjate que lo manifesté precisamente en el informe, ¿no? O sea, aquí la parte importante es que hay una... ¿Cómo podríamos decir? Una reserva. Una reserva espiritual muy fuerte que permite seguir creciendo y permite, yo lo mencionaba, llegar a este Celaya 4.0, ¿sí? Con toda la fuerza y toda la fortaleza, ¿sí? Lo mencionaba, Celaya 4.0 porque, curiosamente, en la zona se están instalando ya industrias con la... Con más de tecnología que de más o menos. Sí, 4.0, ¿sí? Entonces, requiere también al mismo tiempo... ¿No desalientan el clima de inseguridad o el auge de ciertos delitos a los inversionistas? Yo creo que a mediano y largo plazo, yo sé que debe haber, no solamente en Celaya, sino en México, una... entrarle al tema de frente... Un renacimiento. Sí, un renacimiento. Aprovecho para preguntarte, ¿ya Honda está funcionando bien después de la inundación? Todavía está, falta una parte que comience a funcionar. Bueno, y el famoso parque lineal, aquí en el que tanto se invirtió, ¿no se vio afectado por estos crecimientos del agua? Fíjate que se vio la bondad del parque, si se hubiese terminado... ¿Hubiera evitado esto? Gran parque, no necesariamente, yo creo que sí, porque dada hasta la curva donde precisamente se dio el desfogue del río, ante situación, o sea, es una parte baja de Celaya, el río da esta vuelta y lo que hizo fue salirse. Como un volumen de agua extraordinario. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. No encontramos en los anales de la historia de Celaya una cantidad de... Bueno, antes no se inundaron viviendas en cantidades importantes, como pasó alguna vez hace algunos años en el gobierno de Romero Hicks. Fíjate que tendríamos, teníamos la situación de que precisamente en esa época se reforzó el bordo. Entonces el bordo estaba reforzado, se nos reventó hacia el norte del municipio, ahorita, ¿sí? En la margen derecha, pero ahí inunda solamente sembradíos. Y solamente porque al final de cuentas hay que reponer la cosecha, pero... Es menos grave. Es menos grave que... No, lo que pasó en Honduras sí fue delicado para la producción. Sí, muy delicado, muy delicado. Y ante las condiciones que impone este cambio climático, creo que habrá que hacer algo ahí. Yo creo que sí están haciéndose los estudios, no solamente la parte de la Honda, tenemos tres comunidades ahí que están... ¿Un cuartel de las fuerzas de seguridad o...? Aparte, el de las fuerzas de seguridad pública del Estado y el cuartel del Ejército, los dos quedaron hasta ahogados, valga la expresión, ¿sí? Pero lo más grave fue que dos comunidades de cierto número de habitantes, la Luz y el Cuije, también se nos inundaron. Y ahí tenemos una doble problemática. Porque el agua que baja del Cerro de la Gavia acudía a canales que van precisamente a desbocar... O desembocar al mismo sitio. Y no pudieron. Y no pudieron. Entonces se inundaron. Entonces yo creo que hay que meterle ahí el diente en los próximos años, ¿sí? Y ver qué se viene realizando. Pero al final de cuentas me preguntabas de esta satisfacción y yo creo que los números hicimos muchísimas cosas, ¿no? Bueno, comparativamente hemos estado levantando una comparación con otros gobiernos. Nunca son buenas las comparaciones, pero para el caso valen, sí. Y sí en algunos rubros, sí estamos por encima, ¿no? Ahorita solamente te digo que el manejo de las finanzas sigue siendo el mismo que ha destruido. Entregas una hacienda saneada. Una hacienda muy buena, aún con el crédito que se tomó para la infraestructura, ¿sí? Está calificado el manejo de este crédito como triple A para lo que lo hemos venido manejando. No tiene problemas el haya para el pago de lo que corresponde tanto a intereses como a capital, sí. La amortización del capital y creo que no va a haber mayor problema en hacerlo, ¿no? ¿Qué se usó el crédito para acá? Para ir a estas calles y a estas comunidades. Las obras. Sí, para toda la infraestructura, ¿sí? Y básicamente fueron... Y que tendrán que continuar la próxima misión porque es la primera etapa. Sí, exactamente. Yo creo que tendrán que ir adelante en ello. Hoy tenemos mejor movilidad. Hoy tenemos también un transporte que va en el camino a la mejoría, ¿sí? Es un tema siempre delicado en todos los gobiernos. Te enfrentaste ahí a protestos sociales por algún incremento. Sí. Hoy la policía, ¿cómo la entrega? ¿Sientes que...? Mira, yo creo que se trabajó primero en mejorar la percepción salarial, ¿sí? En lo que va del trienio se incrementó el 30%, prácticamente, poquito más del 30%. Hubo las capacitaciones suficientes para hacer frente a esta nueva facultad del primer respondiente, ¿sí? Y que lo obligue, que está obligado por ley, ¿sí? Y la... Toda la policía ha presentado y aprobado los exámenes de control y confianza. Aquellos que no lo aprueban han quedado fuera, ¿sí? Reforzamos los controles internos, ¿sí? Hubo necesidad de... Pues de decirles a algunos policías que se había terminado su actividad como policías. Sí, sí, el... Varios han sido... están desaparecidos, muchos elementos. Algunos de ellos, sí. Sí, todavía sin noticias. Sí, todavía sin noticias. ¿Se apoya a las familias? Sí, desde luego, sí. Sí, en ese sentido, sí que vamos trabajando con ellas. Ramón, pues ha sido muy grato platicar contigo. Siempre lo fue. Gracias a todos. Lástima que no me hiciste tantas veces como hubiéramos querido, pero aquí estás. Yo te lo agradezco. En esta etapa final. Te lo agradezco. Y esperando noticias, ¿qué sigue para ti, o en la política o en la academia? Eso, yo también la desesperé. Es como bien. Todo será para bien, como tú dices. Te esperemos, así es. Oye, te agradezco mucho. Al contrario, a ti y gracias a quienes sintonizan este medio para informarse y estar al día en las... Lo que cuiden no es no solamente en la ciudad, sino en el estado y específicamente en Celaya. Muchas gracias. A ti, y siempre es importante, a mí me parece muy interesante hablar con Ramón de Mons, pues este balance. Todavía fresquito, todavía en proceso, porque me imagino que seguirás dándole vuelta a los temas todavía. Todavía. Después de que estés con más cala y más tranquilidad. Sí, todavía nos faltan por ahí de inaugurar una deportiva y un espacio interactivo de conocimiento para los niños y los jóvenes, sobre todo. Va dedicado a ellos, aunque también para los adultos. Habrá espacio, ¿no? Muy bien. Y todavía hay que terminar. Bueno, hasta el último día. Hasta el último día, sí. Muchísimas gracias. Yo continúo. Déjame hacer una breve pausa. Seguimos con Fabricio Lorusso.